Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, por fin les puedo traer mi review sobre la cabeza Cadua que están dando de regalo y de la que todo mundo está hablando, esta cabeza que es unisex, quiere decir que la podemos editar para ser mujer o para ser hombre entonces está buenísimo este regalo, es totalmente gratis, solo tienes que ir a los Sims donde está la cabeza, que por cierto agregaron tres lugares, así que les dejaré los links en la descripción del vídeo y tienen que ponerse el grupo que es totalmente gratis también, el que se llama Cadua Friends, entonces la verdad es que yo casi toda mi vida en Second Life, el tiempo que he estado ahí, he usado cabeza Cadua, pero es la que se llama Katia, así que estoy algo familiarizada con estas cabezas, la verdad es que sí, esta cabeza es diferente y me costó mucho editarla y para hombre me costó mucho más, aquí les estoy mostrando donde está el vendor de la cabeza, donde ustedes la pueden tomar y como les digo tienen que ponerse el grupo que también es totalmente gratis y bueno pues ya la pueden obtener, entonces les decía que sí me costó trabajo editarla, la verdad que yo no soy nada buena haciendo shapes, así que tomé algunos que ya tenía en mi inventario y de ahí los fui editando un poco, no me quedaron tan mal creo yo, pero tienen que tener en cuenta que todo influye en cómo se va a ver su avatar, desde el shape, la skin, el color de los ojos, incluso el cabello que ustedes le pongan, todo eso tienen que tomarlo en cuenta, así que no se asusten cuando compren un shape y ven que no les queda igual a la imagen, porque, porque tienen que tener en cuenta que pues todo lo que le pongan es lo que va a influir la skin, si no tienen la misma skin que el shape que compraron no se va a ver igual, así que siempre piensen primero en eso y bueno pues ahorita vamos a revisar la cabeza, viene en la carpeta el alfa, viene un alfa completo que esconde tanto el cuerpo como la cabeza y yo no se lo puse porque yo estoy usando el cuerpo classic que regalaron y lo estoy usando con Bakes on Mesh, así que este alfa no me sirve, estoy usando uno que solo esconde la cabeza y los ojos, entonces en la carpeta viene ese alfa completo, viene unas skins Bakes on Mesh, porque la cabeza es compatible, trae los ojos, trae una luz para iluminar la cara, trae unos labiales que se supone que son HD y que se ven mejor texturizados, trae la cabeza, trae un HUD de animaciones y un HUD que es el master donde configuras toda la cabeza, y trae un HUD para editar los ojos y un shape para hombre y un shape para mujer, y también los gestures que puedes usar para a la hora de hablar o escribir en el chat general y que se mueva la boca. Entonces vamos a revisar los huds, este es el HUD master, lo primero que viene es el hair base o la base del cabello, ahí le quité el cabello para que lo podamos ver, entonces todo lo que viene en la cabeza viene con dos capas, upper y lower, lo que tú pongas en upper es lo que más se va a ver, por ejemplo aquí yo en upper le voy a poner un color rojo y después en lower le voy a poner otro color y van a ver que pues va a cambiar y esto te sirve para que puedas hacer diferentes combinaciones, igual puedes ir cambiando con la intensidad o el blend, aquí la barrita que tenemos, si tú la vas moviendo se cambia la intensidad y pues eso sirve mucho a la hora de estar buscando un tono para el cabello, dependiendo del cabello que te vayas a poner, entonces esto puedes ir jugando con ello. Y en la parte de abajo tenemos diferentes diseños para los dientes y la lengua, como pueden ver ya ahí tú eliges el que más te guste, luego tenemos el menú o la pestañita que dice alfa, lashes, neck, etcétera, que es donde tenemos diferentes configuraciones como son las pestañas, aquí en el hud nos vienen diferentes pestañas para la parte de arriba y abajo, también viene algo importante que es el tamaño del cuello, aquí ustedes eligen si lo quieren para mujer o para hombre, si le eligen para hombre pues el cuello se va a ser más ancho, este es la clave para usarlo con diferente cuerpo y también tenemos para esconder las orejas y para esconder parte de la cabeza por si algún cabello no te queda bien y pues otras partes también de la cabeza, y aquí abajo tenemos la paleta de colores donde podemos ir eligiendo un color en específico para las diferentes partes de la cara, por ejemplo si en la base del cabello nosotros elegimos la que es color blanco, van a ver que obviamente se va a poner blanco y ahora en la parte de la paleta de colores le vamos a poder cambiar el color al tono que nosotros queramos, se regresan ahí y van a elegir la base del cabello, en este caso Uper porque ahí lo puse y lo van cambiando y van a ver cómo se va a poner el color que ustedes vayan eligiendo, así que esto te sirve para varias partes de la cabeza, también tenemos la parte de materials o donde tú eliges para ponerle brillo a la cara y a los labios, aquí yo voy a cambiar la iluminación para que la puedan ver mejor, aquí está como si le voy subiendo pues se va viendo más el gloss o el brillo en la cara, ya eso depende también del gusto de cada quien, si les gusta que brille mucho la cabeza y también aquí podemos ponerle brillo a los labios, ahora tenemos un botón que nos sirve por si ustedes ya tenían otra cabeza cadua y quisieran conservar esa configuración, entonces se ponen el HUD y le dan en Save y se va a guardar la configuración, luego se ponen la nueva cabeza, se ponen de nuevo el HUD y le van a dar en esta flecha donde dice preset look y van a ver que se va a aplicar toda la configuración de la cabeza anterior, tenemos ahora la parte de las cejas y del maquillaje para los ojos, aquí trae unas cejas que si tú quieres se las puedes poner, obviamente tienes que usar una skin sin cejas, en este caso a la mía no le queda porque ya venía con cejas y abajo como les mencionaba viene para ponerle maquillaje o delineador en los ojos, todo esto se aplica en color blanco pero entonces ustedes van a la parte de la paleta de colores y ahí es donde pueden ir cambiándole de color o ponerle un color en específico, como pueden ver aquí ya me muevo a la parte de la paleta de los colores, tienen que elegir la parte a la que le van a poner el color, en este caso el maquillaje de los ojos y pues ya solo es ir jugando con los colores y también con la intensidad del maquillaje, recuerden que es en la barrita que dice blend y más abajo tenemos unos tatuajes para el cuello, se lo puedes aplicar las que vienen aquí o algún otro que a veces los tatuajes que nos venden son de cuerpo completo y a veces traen también para el cuello, entonces aquí lo puedes ir configurando y tenemos la parte del blush y labiales, aquí mismo en el hud nos trae algunos y pues también los puedes usar o puedes usar algún otro que sea para catua y aquí mismo le vas configurando, los labiales también y pues igual puedes jugar con las capas como les decía lo de upper y lower, entonces le puedes aplicar arriba un color y abajo otro y hacer diferentes combinaciones, a mí no me gusta usar mucho maquillaje así que yo mejor se lo quito y lo dejo así natural y eso lo hacen en el botón de clear, en cualquiera de las partes de la cabeza que quieran ustedes limpiar, pues solo le dan a clear y se va a quitar. Ahora vamos a la parte de los skins, aquí trae algunas skins la cabeza, más adelante se los voy a mostrar y también trae el botón para activar el Bakes on Mesh que igual más adelante lo vamos a ver, tenemos la parte de materiales que creo es como para agregarle más brillo a la cara y también trae unos tatuajes para las orejas, puedes usarlos, igual vienen en color blanco y tú le vas cambiando el color en la parte de la paleta de colores. Y si por ejemplo ven que su hud es muy pequeño, arriba tenemos dos botones verdes con los cuales puedes cambiar el tamaño del hud, hacerlo más grande o más pequeño dependiendo de cómo te funcione mejor. Ahora les muestro la skin que viene en el hud, la verdad a mí no me gusta nada, pero bueno también la pueden usar si quieren, tal vez cambiándole un poco el shape quede un poco mejor y trae opción con cejas y sin cejas, y ahora vamos a probar otras skins de aplicadores, porque estoy usando aplicadores como pueden ver, estoy usando el mismo shape y vean que poniéndole diferentes skins cambia totalmente la cara, por eso es lo que les digo de que siempre tengan en cuenta eso, que pues el shape influye pero también influye muchísimo la skin que le pongan, este igual se ve bonita, es así como de vampiro, y la skin que más me gustó fue esta de la tienda InSoul que fue de la cacería que estuvo no hace mucho, y ahora le vamos a activar el Bakes on Mesh, van a ver que la cabeza se va a poner roja, tenemos que quitar los alfas y una vez que lo quite se va a aplicar la skin que tenga puesta de clásico, como yo solo tenía una que es solo para cuerpo, pues se quedó así la cabeza, pero poniendo una que sea de cuerpo completo cambia el color y miren este se ve muy bonito la verdad, aquí le voy a probar otra y vean que cambia totalmente toda la cabeza y cómo se ve otra cosa, si ustedes quieren usar los ojos con algún aplicador tienen que poner un alfa que sea solo para los ojos y después aplicar los ojos que quieren o el color de ojos que quieren, aquí yo le estoy probando unos de la tienda Lotus que son los que más me gustan y como ven pues se aplican automáticamente pero tienen que usar el alfa porque si no los ojos se les van a saltar o se van a deformar, ahora vamos a ver el HUD de animaciones del lado izquierdo, trae unas poses estáticas para los labios, también poses estáticas para los ojos dependiendo si los quieres tener cerrados o abiertos, también viene la parte de blink o que es para abrir y cerrar los ojos, uno que es un poquito más rápido y el otro es más lento como los abre y como los cierra, ya depende de cómo se los quieras poner y abajo tenemos para activar el lado de ojos que es para que no estén totalmente estáticos los ojos y pueden ver tienen un ligero movimiento y también tenemos el dibujito de los ojos, puedes ir moviendo para cambiar la posición de las pupilas y más abajo tenemos los aos para la cara que ahí ya son diferentes animaciones y expresiones que traen para la cabeza, puedes elegir una o puedes elegir varias, se pueden combinar dependiendo de las que elijas o incluso puedes elegir todas, que cuando abres la cabeza vienen activadas todas, pero pues ya ahí tú vas eligiendo cuál es la que más te gusta o si quieres poner más de una y abajo también tenemos diferentes expresiones, también las puedes combinar con los aos y si quieres que una expresión se quede pausada, pues eliges la expresión y abajo está el botón de pausa, cuando tú le das clic vas a ver que se va a quedar ahí estática la expresión, que esto puede servir mucho para fotos, ya solo le das play o la quitas para volverlo a la normalidad. Y ahora les voy a enseñar cómo quedó mi cabeza editándola para hombre, la verdad que no me quedó muy bien pero creo que tampoco quedó mal, esta es la cabeza ya con versión de hombre y pues los hoods pues son los mismos, así que funcionan igual, todo lo que expliqué es lo mismo, pues es el mismo hood, lo que sí tengan en cuenta la parte del cuello, recuerden que si es para hombre tienen que elegir el cuello para hombre para que sea más ancho y pueda calzar bien en los diferentes cuerpos, yo ambas cabezas las usé con el cuerpo Classic Mesh Body, que es el que estuvieron regalando en Shops, así que pues ven que queda perfecto y lo mismo el hood de animaciones, pues son las mismas animaciones, aquí las estoy probando para que las vean también en la cabeza ya con versión de hombre y bueno también le voy a estar probando otras skins, esta skin que yo tengo puesta es una de la tienda Stray Dog que regalaron hace mucho tiempo y la tenía ahí guardada, casi no tengo pieles de hombre, así que esta le probé y me gustó como le quedó, aquí le pruebo otra que tenía y pues también no se ve tan mal, tal vez editándole un poco mejor los ojos, no sé y también aquí tengo otras que igual tenía de regalo, van a ver ustedes que algunas skins le van a quedar, algunas no tanto porque pues están hechas para diferentes cabezas, esta es una que yo siento que no le queda nada bien, aquí le voy a activar el Bakes on Mesh y probarle algunas skins clásicas, esta es de la tienda Nexus que estaban regalando, no sé si siga en la tienda pero les dejaré el link para que lo chequen y también en la tienda Vendetta hay una skin nueva que igual le están regalando, es la que voy a probar ahorita, aunque esa es para cabeza Lelutka pero también quería probarla porque viene en versión Bakes on Mesh, así que es esta y van a ver que igual no queda tan mal, pero solo viene para cabeza y para el cuerpo ustedes lo tendrían que comprar aparte en la tienda y esta es una skin que está en el marketplace a un linden, también no queda tan mal lo que casi no me gusta son las cejas pero pues igual editándolo creo que puede quedar bien y bueno todos los links yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo y por último le probé uno que es de la cabeza Keruka, una que regalaron el año pasado y la verdad creo que es la que mejor le quedó, me sorprendió que le quede bien y bueno pues como pueden ver y repito todo depende del shape y la skin que le pongan y se me estaba olvidando mostrar el hud de ojos de la cabeza Keruka, aquí trae algunos colores y también para que cambies la posición de los ojos y bueno esto sería todo, se hizo un poco largo el vídeo lo siento pero espero sea de ayuda y que haya quedado bien explicado, de todos modos cualquier duda me la dejan en los comentarios o en el facebook que también me pueden mandar mensaje y aprovechen y vayan por el regalo, nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!